En un instante tengo bloqueado En los archivos tuve que buscar esa story Que yo estaba a tu lado Tuve que crear otra cuenta para verte Y veo que no has cobrado Los corazones queden en tu perfil Yo te extrañaba demasiado Pero quizás ya tú no pienses en mí Solo eres tú Que me lleva, solo me lleva la perdición It's only you Que en mi cabeza viene dando vueltas No entiendo por qué te ando buscando Si al final sé que amor no voy a morirme Mi rostro alegre pero el corazón sabe A mi moral ya le tengo que ser firme Hey Drake, you got me all up in my feelings Yo te extrañaba demasiado Pero quizás ya tú no pienses en mí Solo eres tú Que me lleva, solo me lleva la perdición It's only you Que en mi cabeza viene dando vueltas No entiendo por qué te ando buscando Si al final sé que amor no voy a morirme Mi rostro alegre pero el corazón sabe A mi moral ya le tengo que ser firme Hey Drake, you got me all up in my feelings Oh, 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 oh Oh, 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 yeah